Qué pena que no seas la infinitud, tiempo desgasta hasta el propio tiempo Que si algo fuese alguien fueras tú, ojalá te siga escuchando en el viento Mi piel sigue teniendo tu necesidad, mis manos siguen buscando tu cuerpo Mi mente no sabe lo que es la paz, sigo buscando sombra en el desierto Dime quién ama de verdad, y deja de lado los argumentos Si no nos queremos ni nosotros, no por qué regalar nuestro tormento Por qué buscamos la mitad, si estamos desodoranteros por dentro No quieras por el corazón tan roto, si muertes a exigirte no te quiero Perdóname, pero quiero aprender a tocar en ti, no sé Tengo más miedo por ti que por mi hotel, tengo que aprender a querer mío a querer Si me pierdo en ti, dime quién me encuentras si solo soy feliz Si está abierta tu puerta, si éramos un sueño, dime quién nos despierte Si yo solo en el banco, por qué nadie se sienta Quiero reflejarme en tu mirada una vez más, que pueda abrazarte y no me puedes brillar Quiero ver cómo tu cuerpo va, quiero ver cómo tu cuerpo va Quiero reflejarme en tu mirada una vez más, que pueda abrazarte y no me puedes brillar Quiero ver cómo tu cuerpo va, quiero ver cómo tu cuerpo va Una batalla entre mis miedos contra tu verdad Quien salta del vacío teniendo el de dentro Lo que hice en las maletas queriendo volar, las deslizó el temor a lo que siento Dime quién va a amar de verdad, quién no se va a romper por dentro No tengas alas de dar, en contra de tu propio tormento Quiero reflejarme en tu mirada una vez más, que pueda abrazarte y no me puedes brillar Quiero ver cómo tu cuerpo va, perdiendo ser el mío sin saber volver atrás Quiero reflejarme en tu mirada una vez más, que pueda abrazarte y no me puedes brillar Quiero ver cómo tu cuerpo va, y quiero ver cómo tu cuerpo va Quiero reflejarme en tu mirada una vez más, que pueda abrazarte y no me puedes brillar Quiero verme en tu mirada una vez más, que pueda abrazarte y no me puedes brillar Quiero ver cómo tu cuerpo va, y quiero ver cómo tu cuerpo va